en el episodio anterior hablamos sobre los sujetos los subject pronouns que representan a las personas que realizan una acción que eran I, you, he, she, it, we, they. Ahora toca el turno al infame y controversial verb to be. Es hora de entenderlo. ¿Qué significa? Pretty, pretty easy. Let's begin. Verb to be. Verb to be. Así se llama. Verb to be. El verbo to be no es como los otros verbos. Normalmente cuando pensamos en un verbo tendemos a pensar en una acción, pero el verbo to be no es esa clase de verbo. El verbo to be podríamos decir que es de existencia. Existencia. Existence. Existence. Existencia. Ya les comenté, así se llama verb to be y tiene diferentes formas. Así como vimos que había siete subject pronouns, en este caso cuando hablamos del verbo to be podemos hablar de siete distintas formas dependiendo del tiempo. Entonces, en este caso empezaremos con el primero que es am, am, am. Ahora bien, normalmente tienen dos traducciones. Cada verbo to be tiene dos traducciones, la de ser y la de estar. En este caso, este está en presente y se puede traducir como estoy, aunque también se puede traducir como soy. Siempre me preguntan, ¿cuál me aprendo? Pues técnicamente tienen que aprenderse ambas, pero para empezar a agilizar esto del idioma inglés, yo les recomiendo que se aprendan todas las variaciones de estar. Entonces, en este caso vamos a poner especial atención a estar. Cuando vean am, lo primero que debe venir a su mente es estoy, 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 estoy. El siguiente es are, are, are. Y también tiene dos posibles traducciones, pero ya dijimos que nos vamos a concentrar en la variación de estar. Entonces, esta se va a traducir como estás, estamos y están. Tiene tres traducciones porque de los siete pronombres que vimos, puede ir con tres. Puede ir con you, you are, tú estás. We, we are, nosotros estamos. Y they, they are, ellos están. Por eso tres traducciones. El siguiente verbo to be es is, 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 y se traduce como está, está. Puede ir con he, he is, él está, she is, ella está, it is, está, o eso está. La siguiente forma es el verbo to be, was, 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 was. Was también tiene diferentes traducciones porque va con diferentes personas. Entonces, está en pasado y sus traducciones son estas. Estuve, estuvo, o estaba. Yo estuve, I was, I was, él estaba, he was, ella estuvo, she was, eso estuvo, it was. Yo estaba, I was, él estaba, he was, ella estaba, she was, eso estaba, it was. El siguiente sería were, 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 were. Were se traduce como estuviste, estuvimos y estuvieron. Literalmente es el pasado de are, así como was fue el pasado de is y de am. Entonces, tú estuviste, you were, nosotros estuvimos, we were, ellos estuvieron, they were. Siguiente, been, been. El verbo to be, been, se traduce como estado, 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 estado. Next, be, be. Se va a traducir como estar, estar, estar. Ahora bien, ¿por qué les digo que se concentren en las variaciones del verbo estar? Porque son las que nos van a servir para las acciones. Cuando quiera expresar una acción, voy a utilizar esas traducciones. Ahorita veremos algunos ejemplos. Pero antes, de estas siete formas que tiene el verbo to be, solo tres se pueden contraer. ¿Qué es una contracción? Una contracción es cuando unimos dos palabras en una. Solo pronunciamos una. Eso nos va a dar tiempo, nos va a dar nanosegundos, pero sonaremos fluido. Hablaremos un poquito más rápido. Por ejemplo, aquí está, forma larga sería I am, I am, I am. La contracción sería, tiene dos. I am, I am, I am, I am. O podemos decir solo am, 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 am. Puede decir, I am happy, I am here, I am your teacher. You see? La segunda, según vimos, era you, e you va con are. Entonces, la contracción sería. your, your, your. Técnicamente hablando, la u es muda. Entonces no digan your o your, no. Your, your. Ya dijimos que la jota no es una jota, sino una i latina. Your, 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 your. El siguiente es he is, que quedaría he's, he's, he's. Next, she is, she is, que quedaría she's, she's, she's. Aquí está. Next, it is, it is, que quedaría it's. It's, it's. Ya habíamos comentado previamente que la pronunciación es corta. Siguiente, we are, we are. La contracción sería we're, we're, we're. Y la última, they are, they are, quedaría there, there. Así es, la y es muda, no se pronuncia. They're, they're, they're. Entonces, am, your, he's, she's, it's, we're, they're. Esas son las pronunciaciones de los primeros tres verbos to be, que son los únicos que se pueden contraer. Was no se puede contraer, were no se puede contraer, been o be tampoco. Solo estos tres. Am, are, is. Y van con esas personas. Por eso las traducciones. Si se dan cuenta, am no se repite. Are se repite tres veces. Por eso tiene tres traducciones. Is se repite tres veces. Porque va con he, she, it. Ahora, ¿por qué les digo que se aprendan las variaciones de estar y no de ser? Porque cuando queremos expresar una acción, vamos a tener un verbo to be, cualquiera de los siete que acabamos de decir. Am, are, is, was, were, been o be. Y luego siempre vamos a tener un verbo en y en eje. Cuando esto se lleve a cabo, estaremos creando algo que se conoce como ando, 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 ando. ¿Ok? Formas continuas, le dicen los libros. Yo les digo ando, ando. Por ejemplo, si yo tengo esta oración, vean, aquí está mi verbo to be. I am, I am. Y mi siguiente verbo, que en este caso es swim, va en ing. Esa es una regla. Verbo to be, siempre seguido de otro verbo en ing. I am swimming. Estoy nadando. I am running. Estoy corriendo. You are learning. Estás aprendiendo. We are reading. Estamos leyendo. They are eating. Están comiendo. She is drinking. Ella está bebiendo. He is studying. Él está estudiando. I was writing. Estuve escribiendo. Pasado. She was sleeping. Ella estuvo durmiendo. It was raining. Estuvo lloviendo. You were cooking. Estuviste cocinando. We were waiting. Estuvimos esperando. They were dancing. Estuvieron bailando. They've been speaking. Ellos han estado hablando. It will be snowing. Estará nevando. Si se dieron cuenta, las traducciones que vimos previamente se respetaron. Am, estoy, are, estás, o estamos, o están, dependiendo si lo ponen con you, con we, o con they. Está siempre se dice is, is, is. Was, estuve, pero si lo cambio queda a estuvo. Ella estuvo, estuvo lloviendo. Entonces, si se dan cuenta, después de los verbos to be, después de am, are, is, was, were, been y be, mi siguiente verbo siempre estuvo en ing. Entonces, si se aprenden las versiones, las variantes de estar, van a poder expresar acciones continuas. Las acciones continuas son aquellas que terminan en ando, endo. Es por eso que les recomiendo que se aprendan las versiones de estar. Y me podrán decir, bueno, y las otras versiones, las versiones de ser, podemos verlas. Por ejemplo, aquí, en vez de decir estoy, es, soy. En vez de decir estás, estamos, o están, puedo decir eres, somos, o son. En vez de decir está, puedo decir es. En vez de decir estuve, estuvo, o estaba, puedo decir fui, fue, o era. En vez de decir estuviste, estuvimos, o estuvieron, puedo decir fuiste, fuimos, o fueron. En vez de decir estado, puedo decir sido. Y en vez de decir estar, puedo traducirlo como ser, ser. Esas son las otras versiones. Esas son las variantes de el ser. Muchas personas odian por eso al verbo to be, porque tiene muchas traducciones, porque no les queda claro. Pero ahora, con este diagrama, pueden empezar a dominarlo. La única sugerencia que les puedo hacer es que empiecen a memorizar el diagrama y que empiecen a practicar. Es lo único que pueden hacer. Memorizar y practicar, memorizar y practicar. Y con la práctica verán cómo no es tan difícil. Entonces, practiquen y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!